¿Qué onda San Luis? Mi nombre es David Mireles y hoy me encuentro en la Feria Nacional Potosina en su edición 2015. Esta feria a sus 70 años de haber sido inaugurada nos sigue ofreciendo pabellones turísticos, artesanales, muestras gastronómicas y todo para que te la pases muy bien en familia y con tus amigos. Y bueno, hoy vamos a descubrir lo que a San Luis Potosí le gusta más de esta feria y qué le gustaría ver para un 2016. Los juegos. Sí, los juegos. ¿Y qué es lo que esperan para ver un 2016? Más atracción. Ajá, y que traigan mejores artistas. Artistas. Sí. ¿Me recuerdas artistas como de qué género? ¿Qué onda? De banda. De banda. Los juegos. Los juegos. Pues yo como acabo de cumplir 18, la Plaza del Mariachi. También igual a Plaza del Mariachi. Pues yo digo que vengan así como más artistas, que les llame la atención al público, al Palenque o al Teatro del Pueblo. ¿Como de qué género les gustaría ver más artistas en el Teatro del Pueblo? Banda. Pues a mí como más tranquilo, como pop, como Alejandro Fernández más o menos, por bailar. Me gusta el pabellón artesanal y pues así los juegos. La verdad que hubiera un poco más de inversión en los artistas, en el Teatro del Pueblo, porque a mí no me gusta nada lo que vino esta vez, ni la vez pasada. Siempre viene como, no, no me gusta. ¿Qué género musical te gustaría ver en el Teatro del Pueblo? Pues me gustaría ver así como pues rock, rock alternativo, sí un poquito más, menos banda. Los pabellones están buenos. ¿Qué es lo que les gustaría ver para un 2016? Pues más seguridad, porque ahorita como que no están revisando a los pandilleros y así, y nos tocó ver un incidente de un chavo que traía una navaja y pues sí, más seguridad. Como que más sombra, porque a veces cuando vienes a mediodía con los niños, como que hubiera un lugar donde hubiera un poquito más de sombra. Igual, seguridad y un poquito más de sombra y una zona refrescante para la gente, ¿no? Que se vaya al mediodía, el calorón, caminando, pues sí, se hace falta eso. ¿Y qué artistas les gustaría ver en el Teatro del Pueblo Nuevos? Nuevos... ¿Las Recoditos? ¿Ya vieron? ¡Ay no! ¡Gerardo Ortiz! Gerardo Ortiz igual. ¿Van de las Recoditos? No, no, Julián Álvarez, pero ya me lo pusieron acá. ¿Qué es lo que más les gusta de la Feria Nacional Potosina? El Teatro del Pueblo y la Plaza del Mariachi, zona de antro. ¿Qué te gustaría más para el 2016? Más bandas en el Teatro del Pueblo. ¿Ambiente? Las muchachas, oiga, las muchachas, venimos a ver muchachas nomás. ¿Qué es lo que les gustaría ver para el 2016? No sé, algo... más atracciones. Más artistas. ¿Cómo qué grupos les gustaría que vinieran en el 2016 al Teatro del Pueblo? Banda, pura banda. Banda, señor Banda. No, pues es algo así como corrido o algo. Como un régulo caro, un Gerardo Ortiz. Mi nombre es David Mireles y por último estaremos regalando estas dos entradas para irse a ver a Molotov. Lo único que tienes que hacer es comentar aquí abajo del video, si eres de los primeros en comentar una foto tuya con tus amigos o con tu familia, con quien sea, aquí en la Feria Nacional Potosina. Te los llevas completamente gratis para que te vayas este 21 de agosto, viernes, en el domo. A ver a Molotov. Y bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es David Mireles y hasta la próxima. ¿Qué pasa a mi mamá? Mamá, dile a la abuela que no se coma la comida del perro. ¿Qué más me gusta como de qué? ¿Qué más me gusta como de qué? ¿Qué es lo que más te gusta de la Feria Nacional Potosina? La Plaza del Borracho. Sí, igual, la Plaza de María. Aunque haberte conocido, una hermosa bendición, mil gracias por tu participación. ¡Gracias por ver el video!